Cariño, si tú supieras lo que sufro por no verte por esa forma que yo tengo de quererte por entregarme locamente y sin medida Cariño, paso las horas esperando que me llames que necesites de mi amor y lo reclames para llevártelo corriendo donde quieras Cariño, como duele que me quieras de a momentos y que pases por mi vida como un viento tan de a veces, tan violento Cariño, si supieras que muriendo me vendrías que es absurdo pero yo me mataría si vinieras mi cariño Cariño, yo no quería amar así de esta manera pero el amor es el que manda aunque no quiera y te hizo dueña de mis noches y mis días Cariño, como duele que me quieras de a momentos y que pases por mi vida como un viento Cariño, si supieras que muriendo me vendrías es absurdo pero yo me mataría si vinieras mi cariño